Tenemos que resolver lo de alimentos y en eso estamos ya trabajando, que no aumente la canasta de 24 productos básicos, debe de costar mil 38 pesos. Nosotros hicimos el acuerdo con Walmart, con Chedraue, con Soriana y con otros distribuidores y productores. Entonces, hoy creo, precisamente voy a recibir a la gerente mundial de Walmart y un tema es el de los precios, de los básicos. ¿De qué van a hablar? Sobre eso. No sé si es hoy o mañana. Y si es la gerente de América Latina o a nivel mundial, a ver qué nos digan. Pero el tema va a ser ese. Seguramente ellos estarán en otros asuntos, pero a mí me importa ese, el de los alimentos. De que en estos tiempos de inflación se procure respetar los precios acordados en la canasta básica.